ARK ARK Hola amigos Hola amigos y amigos y amigas Amigas, aquí está Dark Unlike Impresionante juego De los mismos creadores De ARK Este juego es como ARK Pero en versión fantasía En versión En versión Fantasía Este juego es como ARK pero en versión Fantasía, con animales mitológicos Con Tenemos jugadores Mitológicos Como los elfos, los enanos Vale Y bueno, vamos a ver como se nos da el juego Tenemos aquí una especie de tirones No sé si es el juego O pueden ser Los servidores Vale, puede que Probemos algún servidor Y Probemos un servidor Y Tengamos un poquito de lag O algo como Como sucede en otros juegos Como el DAS Que según que el servidor le entras Pues a lo mejor hay lag O hay tirones Y decides probar con otros servidores Porque ves como que hay tirones Que hay lag Y dices pues proba con otros servidores En los que luego el juego te va perfectamente ¿Vale? El juego este Está en Helly Access ¿Vale? O sea que están todavía metiendo cositas y tal ¿No? Así que podremos saber ¿No? Podremos saber que pasa ¿Vale? Y esperamos encontrar un buen servidor Bueno, como vemos Tenemos tres reinos El Talos, Ester Y el Hierro Presto ¿Vale? El primero son los humanos Segundo los elfos Tercero los enanos Podemos elegir las tres facciones que queramos Nos da igual ¿No? Mucha gente cogerá Los humanos ¿Vale? Porque quieren ser guerreros Soldados No se Pero yo voy a coger Los elfos ¿Vale? Ya que estamos aquí En un mundo mitológico En un Ark mitológico ¿No? Donde hay Donde es el mismo juego que Ark Pero con Diferente temática ¿No? Vamos a coger El mundo de los elfos ¿Vale? Así que pues nada Eh ¿Vale? Hay gente que dice que prefiere a los humanos Porque los puede modelar mejor Le gusta más El de los humanos Y de los enanos no Porque al modelar el Al modelar ¿No? En lo que es el personaje Pues Al modelar el personaje Pues resulta ¿No? Que Al modelar el personaje Resulta ¿No? Que eh Los enanos Se les ve la cabeza Bastante gorda ¿No? Aunque la cambien ¿No? Hay gente que dice A mi me gusta como Personaje de estilo Ark ¿No? Que son humanos y tal Si pero es que hay gente Que juega Ark Y su personaje Parece todo menos humano ¿No? Le ponen super grandes O los brazos super largos Las manos super grandes ¿No? Aquí puedes hacer lo mismo En los humanos también Pues ponernos incluso de color verde Si quieres A los humanos O a cualquier personaje Alargar los brazos Nosotros Hemos cogido Los elfos Y vamos a elegir Personaje femenino ¿Vale? Como veis Podemos hacer Lo que queramos con el personaje Tenemos el cuerpo Brazos Cinturas Y piernas ¿Vale? ¿Vale? Luego además Podemos cambiar Eh Muchas más cosas Como cejas Un montón de cosas Tenemos color de piel Ancho de hombros Tamaño de pechos Y todo ¿Qué dice el chaval? Longitud de brazos ¿Vale? Hay gente que Pues Los alarga mucho O hace muy grande las manos No sé Cinturitas Podemos ponerle más o menos cintura Profundidad de cintura Artura de cintura Tamaños O sea Caderas De todo ¿Vale? ¿Vale? Podemos poner nuestro personaje Podemos poner nuestro personaje Lo más guapo O lo más feo que queramos Esto es así Artura de criatura Vale Piernas Tamaño de pies Muslos Longitud de pierna Bueno Vamos a crear un personaje Muy bonito O un personaje Pues que digamos Diferente ¿No? Para que destaque digamos En el mundo de En este mundo ¿No? Pues eso La verdad Mira aquí veis Podemos poner Cejas, ojos, orejas Lo que queramos Boca, cabello Lo que queramos A tope de pie Pero a nosotros Nos gusta Oh que pelo más bonito Chaval Creo que Creo que le voy a dejar el Wow Que guapa tío Así queda Le queda perfecto Me encanta tío Este todo Esta forma de peinado O de corte de pelo Le encaja 100% Es perfecto No vamos a cambiarle nada más Vamos a ponerle nuestro nombre Al personaje Y punto pelota Este primer vídeo Este primer vídeo Antes de nada ¿Vale? Porque es que no sabemos Como nos va a ir El servidor que escojamos Podemos coger un servidor Donde no nos vaya bien ¿Vale? Hay muchos servidores ¿Vale? Voy a intentar cogerme Uno europeo Aunque hay de Asia De Estados Unidos Lo que queráis Pero Hay que coger un servidor Que nos vaya bien ¿No? Si cambiamos de servidor El personaje comienza de cero ¿Vale? O sea Si nosotros cambiamos de servidor Lo guardado Solo nos servirá Para nuestro servidor ¿No? Y para el servidor Nuevo que cojamos Empezaremos como de cero ¿Vale? A ver si empieza esto Y bueno Mmm Ahora veremos Vale Pues aquí empezamos Mirar Mirar El bestiario ¿Vale? La colección de bestias Que hay En este juego Es increíble Recordar que podemos Eh No solo matar Estas criaturas Sino también conseguirlas Para nosotros mismos Ponerle una montura Y poder cabalgar Encima de ellas En la gran mayoría Impersonante ¿Vale? O sea Hay de todo Son animales Mitológicos La mayoría Algunos del bosque también Normales Como el oso Pero mirad Ahí está el dragón O sea El monstruo de hielo Eh Conejos con las orejas Super gigantes O sea Pfff Lobos Yeti Lobo de hielo Y aquí está nuestro personaje Que no está nada mal ¿No? Está bien Luego ya Lo podemos ir vistiendo Cambiándole cosas Ponerle armaduras Armas En un principio Tenemos que ir Digamos Recolectando ¿No? Haciendo cosas como en arca ¿Vale? Coger madera Coger hierba Coger de todo Para ir avanzando nuestro personaje Y llega un punto En el que conseguimos Hacer nuestra propia casa Porque en este juego Si juegas Eh En un servidor Donde hay más gente ¿Vale? Porque puedes escoger Servidor Servidor Digamos para jugar tú Por libre O servidor con más gente Creo que hay un poquito de lag En este juego ¿Vale? Se oye en el sonido Y en el personaje Al moverse también Hay un poquito de lag Ese debe ser un jugador Porque lleva ya un bastón de mago Y bueno Eh Tenemos que ir cogiendo Pues cosas ¿No? Al andarnos Ahora mismo estoy cogiendo Se cogen pegando Como en Ark también Que también vas pegando A los árboles y tal Y vas cogiendo madera Vas cogiendo cosas Hasta que te fabricas Lo de siempre Un hacha Un pico Cosas así Para ir ¿No? Poder pegar las piedras Y cosas así ¿No? Hay un poquito de lag En este servidor Pero bueno Lo vamos a dejar Vamos a Vamos a jugar En este servidor Para que lo veáis Para no estar cada vez Cambiando de servidor Porque Eh Si ahora me pongo A cambiar el servidor Entre lo que tarda El cambio de un servidor A otro pues Es un poquito Entonces pues no No vale la pena estar ¿Vale? Que hay un poquito de lag Bueno De otras maneras así también Veréis el juego Y como funciona ¿Vale? Vale Vale Me acaban de matar a tope de power Nivel 60 Eh Cuando comenzamos Comenzamos En un pequeño trozo de mapa El mapa ¿Vale? En un pequeño trozo Pero los mapas son Es mucho más grande ¿Vale? Lo que pasa es que tienen que ir Abriendo zonas Y abriendo un montón de cosas ¿Vale? Es de noche Bueno Esperemos que salga el día Y veremos mejor las cosas Eh Por la noche salen criaturas bastante malas ¿Vale? Osea que no os extrañéis si nos matan ¿Vale? O algún Algún incluso esqueletos ¿No? Que nos pueden aparecer por ahí ¿Vale? Ahora vamos recogiendo objetos ¿Vale? Nos piden Nos piden ¿No? Tareas ¿No? El juego nos pide tareas también ¿Vale? Hasta que ya digamos Vayamos sabiendo como funciona todo ¿Vale? Tenemos inventario Tenemos algo de madera Como ya digo tenemos que hacernos casitas ¿Vale? Y luego ir mejorando esas casas Que será nuestra base Con nuestras camas Nuestros sacos de dormir Lo que sea Porque Vale La duna de la luz Creo que tenemos un Podríamos hacer un hada ¿No? Que nos acompañara Eh Porque si no otros jugadores Si nos ven por ahí Nos pueden quitar las cosas Incluso matarnos Entonces Eh 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 A lo mejor incluso como en el rush Donde te pueden destruir la base ¿No? En arc En arc También te pueden destruir la base Para quitarte todas las cosas ¿Vale? Entonces aquí pues tenemos que Ir mejorando el personaje Mejorando todas nuestras condiciones Mejorándolo todo Nuestras habilidades y todo Hasta que podamos conseguir Eh Construir una Una base Una casa Y reforzarla bastante ¿No? Para que Pues eso ¿No? Que no vengan otros jugadores Nos vean y nos quiten todo ¿Vale? Bueno Eh Ahora mismo en este servidor Que hay bastante lag Y no se No se ve muy bien Eh Pues nada Vamos a jugar un poquito Para que veáis como funciona todo ¿Vale? Y luego ya nos Otro día pues jugaremos En otro servidor ¿Vale? Curiosamente Curiosamente cuando estoy quieto Eh Se oye mejor la música Y todo va Más Más fluido ¿No? Curiosamente Que curioso En ese servidor No se si Tengo que buscar un servidor con No se O con menos gente O algo ¿No? Vale Eso que vemos ahí a la izquierda Ahora mismo que ha caído Es un metodito Ese metodito Ese metodito Si lo encontramos Si lo encontramos Con un pico Lo podemos abrir ¿Vale? Bueno Y creo que también tenemos que tener cierto nivel No estoy seguro Pero puede que tengamos que tener cierto nivel Para poder conseguir Eh Abrir ese Ese Meteorito Y conseguir cosas especiales ¿Vale? Hay zonas también especiales En el mapa Que tenemos que ir ¿Vale? Pero ya tenemos que ir A lo mejor con un animal Que hayamos Eh Tameado ¿No? Tameado quiere decir que lo conseguimos para nosotros ¿Vale? Claro para conseguirlo necesitamos las flechas de tameo Y cosas así Todo eso es Todo se consigue es Ir avanzando en el juego ¿Vale? Que puede ser pues Bastante rato El juego ¿No? Para conseguirlo todo eso Todo ese avance ¿No? Todo ese avance Eh Yo se que hay gente que Cuando empieza a mostrar el juego En canales de Youtube Lo hacen ya con el jugador avanzado ¿No? Ya tienes tu casa Ya tienes tu casa Y a lo mejor Incluso hasta algún animal ¿Vale? Con el que vuelas O puedes correr ¿No? Como huargos y cosas así Me parece Bueno hay un montón de animales Mitológicos y gritantes Tanto por agua Aire y tierra Si no me equivoco ¿Vale? Y bueno aquí tenemos el hada Que luego nos acompañará ¿Vale? Que es como Como Es como una luz de guía guardiana ¿No? Esta Esta pequeña hada ¿Vale? Esta duna de luz que nos da un hada Que nos acompaña luego ¿No? Que a ver si consigo sacarla Y podemos Podemos verla ¿Vale? Así que bueno Ahora mismo estamos en la ciudad De los elfos ¿Vale? Luego si salimos por ahí Pues nos pueden matar otros jugadores Quitándolo todo ¿Vale? Porque hay zonas de PVP O PV Donde estamos más seguros Pero bueno ¿Vale? Y nada creo que he hecho Un personaje bastante bonito Bastante bonito Lo que si que pasa que hay como Una especie de lag En este servidor Iremos probando otros servidores Que tenemos que empezar de nuevo En otro servidor Y empezaremos ¿No? Porque Tribu De Eudolife ¿Vale? ¿Vale? Porque si no se oye la musiquita Así un poquito No se ¿Vale? Y si El personaje funciona bien Pero la musiquita Se oye así como A trompicones Pues cogeremos Aquí tenemos la música Y metemos una musiquita chula ¿No? Bastante guapa Para este juego Pero bueno No se Yo creo que habrá que cambiar De servidor seguramente Lo veo Que pasa pues eso ¿No? Que Que hay un poquito de lag Y va esto un poco a tirones Y bueno Probaremos otro servidor Seguramente Aquí tendremos El avance que tengamos Que volvemos a jugar Este servidor Que funciona mejor Porque claro Es un heliac Que se tiene que mejorar Muchísimas cosas Y ir metiendo también Bastantes cosas ¿Vale? Es un juego Bastante bonito Bastante bello Y... Luego los animales Son una auténtica pasada De momento No podemos ir Digamos a por animales Ni nada No tenemos nada Acabamos de empezar Lo que tenemos que conseguir Es cosas ¿No? Conseguir cositas Voy a ir avanzando Hasta que hagamos una casa ¿Vale? Y es como ya... Es como ya os digo Estilo Ark Porque está hecho Por los creadores Del juego de Ark ¿Vale? Se juega igual Solo que El mundo es Mitológico ¿Vale? El mundo es mitológico O en una época mitológica ¿No? Donde existían monstruos Existían pues todos los animales mitológicos Que conocemos de... De leyendas y cosas de estas ¿Vale? Y ya veis Tenemos pueblos humanos Los elfos Y los enanos Que podemos... Elegir ¿No? La facción que queramos Elegir Los enanos son muy guerreros Creo ¿Vale? Son bastante guerreros ¿Vale? Bueno Tenemos aquí El hada Y tenemos aquí Un hacha ya ¿Vale? Vamos a ver si sacamos el hada O el hacha O que conseguimos ¿No? El juego está guapísimo Es una tontica pasada Lo único que importa Me parece Es conseguir Un buen servidor Un buen servidor Sé que hay servidores españoles También Vale Ahí tenemos el hada Mirad que guapo tío Fuá Está guapísimo Aquí tenemos el hada Que nos acompaña Nuestra guía ¿No? Nuestra guía Está guay Saciar la sed y el hambre El hambre Vale Tenemos el hacha también Luego más adelante Creo que podemos hacer Un... Una especie de... De bastón de mago O algo así Y tenemos que ir... Aprendiendo hechizos ¿Vale? Vale Cada facción también tiene su ciudad ¿Vale? Y en una ciudad Donde... En un servidor Por ejemplo Donde no haya nadie O en un servidor Donde entramos nosotros ¿Vale? Sin jugar con más gente Nosotros podemos ser incluso El rey Del castillo De ese... De esa ciudad ¿Vale? Y podemos entrar dentro Y un montón de cosas ¿Vale? Todo eso es ir mirando Y haciendo cosas ¿Vale? Pero como veis Este servidor va un poquito Lagueado ¿Vale? Tiene un poquito de lag Y tendremos seguramente que cambiar ¿No? ¿Vale? 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 A lo mejor me miro algún tutorial Para empezar este juego Porque ahí mismo Hay algunas cosillas que sé Otras que la mayoría no sé Y... Vale Estas cajas se pueden abrir De coger De coger Buscar No hay nada Aquí ya ha venido gente O algo ¿No? ¿O qué? Vale Vale Bueno No hay nada aquí dentro Esquemas No sé qué Esquemas pero los esquemas son míos Para hacer el hada y el hacha que he conseguido ¿No? Aquí también Eh... Hay como una especie de tiendas O de... Te fabrico ropa Te fabrico armas También Con oro Que tenemos que conseguir ¿No? Y si no recuerdo mal En lo que he visto Eh... Se consiguen cajas o en toneles Que hay que romper O algo así Y bueno Vamos a ir mirando cosas Aquí ves Eh... Ropa Que podemos armaduras ¿No? Son... Son como planos ¿No? Como planos Una vez los compramos Pues cuando conseguimos Obtener los... Lo que nos pide Para poder hacer esto Esta armadura O este traje ¿Vale? Que lo vamos recogiendo por el mapa Pues eh... Podremos construirlo ¿No? Un... No sé Podemos construir Eh... Armaruras ¿No? Todos son planos Que vamos digamos No sé si en otro juego Se llama Blue Prince Como en el RAS Donde consigues un plano Y a partir de ese plano Eh... Y recogiendo los materiales necesarios Que te pide Luego puedes crear ¿No? Que puedes crear esa arma Esa armadura O lo que quieras ¿No? Actualmente en RAS En los Blue Prince No existen ¿No? Pero antes... Antes sí que existían Y la verdad Creo que estaba más chulo RAS Con esa forma de juego Y aquí por nada Recurso consumible ¿La hierba se consume? Es... Arma consumible Recursos Vale Bueno pues eh... Vamos a ir conseguiendo cosas ¿Esto qué es? Vamos por aquí Visitando A ver Esto es una especie de como de armadura Que está ahí puesta Vale, aquí hay un cofre Como veis hay un poquito de la... Pero bueno Intentaremos eh... Buscar algún... Algún servidor que... Se pueda jugar bien ¿No? Entramos por aquí A ver lo que hay Otro cofre ¿Qué hay de aquí? Fabricar un hache de piedra Tengo que fabricar un hache de piedra Vale Acá hay algo Pues creo que no A ver Buscamos Busca No hay nada 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 Vale Y aquí dentro Tampoco hay nada Tampoco hay nada Tampoco hay nada Aquí ya ha venido alguien o algo seguro Aquí ha venido ya un jugador o algo Y se ha llevado todo lo que había Aquí tampoco hay nada Pues nada El que nada nos ahoga Vamos a ver qué pasa Vale Vamos por aquí Y... Y... Acá hay algo No hay nada No, no hay nada Aquí tampoco Pues vamos a salir por aquí fuera ¿Eso qué es? Es un jugador Es un jugador Esto es un jugador A ver... Auto desvane... Desvanecido Arwill Nivel 1 Pues no le va nada, tío Vale No le va nada Ahí hay toneles A ver Extraer Vale, le pegamos Ahí... Vale, 2 monedas de oro Vale, vale Vale, nos da... Nos da cosas, eh Nos da cositas Los toneles Como ya os digo Monedas de oro Vale, estas monedas nos sirven luego para comprar cositas Vale Carne podrida ¿Para qué? ¿Manzanas? Para comer... La carne podrida, ¿qué? 2 monedas de oro Genial Nos han dado 6, ¿no? 2, 4, 6 A ver... ¿Esto qué es? Un yunque Tribute terminal ¿Y esto para qué? Ah, para crear armas ¿Qué dices? Para crear armas Son planos para conseguir armas, tío Hachas, espadas... Madre mía, qué guapo, chaval Vale, aquí hay otro tonel de estos Habrá que conseguir recursos para conseguir esas armas Hiedo, ¿no? Seguramente Creo que será lo más... Más monedas de oro Genial Vale Venimos por aquí Ahí le pegamos fuerte Manzanas ¿Ha despauneado? Pues genial Nos da una manzana Ahí veo una especie de... De relo o algo, ¿no? Aquí vemos... Que hay como espadas y tal Unas escaleras Pues vamos a subir las escaleras Más toneles Más monedas, genial ¿Y ahí no puedo pegarle? ¿Por qué no? No llego, tío No llego No llego, tío Vale Pues... Joder, ya me he equivocado Vale, ¿sube por aquí o qué? Vale Vale, vamos por aquí, chaval Vale ¡Hostia, que se bugea! Espérate, espérate, espérate Salta muñeca Muñeca, digo, ¿sabes? ¡Oh, aquí hay un pavo! ¿Durmiendo la mona o cómo? Es el de antes Es el mismo de antes ¿Qué hace aquí? Otra vez Buscar Vamos a buscar ¡Oh, que lleva! Un hada Madera Y piedra, ¿no? Pues todo para... ¿Esto qué es? ¿Armaduras? ¿Puedo crear armaduras? ¡Ojo, que a lo mejor puedo crear armaduras, eh! ¡Ojo, que a lo mismo puedo crear armaduras! Estaría guapo, eh Estaría guapo, estoy guapo ¿Transferir? ¿Cómo que transferir? A lo mejor puedo crear armaduras ¡Ay, que se me cae el micro! A lo mejor puedo crear armaduras, tío Por ahí oigo como golpes de alguien que está pegándole algo, no sé Fabricación de hachas Fabricar un hacha de piedra Bueno En este capítulo Mmm... Vamos a avanzar Hasta que pueda crear un bastón de mago ¿Vale? Y luego ya... Lo dejaremos Porque... Hay mucho lag en este servidor Entonces, vamos a llegar a un punto La verdad es que es súper bonito Los gráficos están bastante guays ¿Vale? Bastante chulos Y luego cuando veamos seguramente Las... Las bestias Las bestias mitológicas Y podamos conseguir Alguna especie Alguna especie de... De... De animal o... O algo, será genial O sea, será bestial O sea, ir montado encima de uno Volando o corriendo O sea, debe ser Una auténtica pasada Pero en este capítulo Creo que solo voy a llegar Hasta... Hacerme el bastón de mago Porque veo que hay mucho lag Y la verdad... Lo mismo luego me cambió Otro servidor Hombre, ahora parece que va bien Pero hay momentos que hay como lag Tío, no sé... No sé... No sé qué hacer No sé si seguiré en este servidor Usaré herramientas No sé si... Si seguiré en este servidor O miré a otro Aunque tenga que comenzar Desde un principio Porque... Espero jugar sin lag ¿No? Sin lag ¡Hala! ¿Qué dices? ¿En serio se cae así el... El árbol, tío? ¿Cuando lo corto? Pues nada, tío Vale Hacha de piedra Tenemos el plano Para fabricar ya el hacha de piedra Así que lo hacemos Vale Vale Pues ya tenemos el... El... El hacha de piedra Nos lo vamos a colocar ¿Vale? Usamos el objeto ¿Vale? Y tenemos un hacha de piedra Genial, ¿vale? Muy bien Con nada Pues ya tenemos un hacha de piedra Madre mía, tú Qué dura Qué pareces Muchacha Vamos a por... Otro arbolito Estos Arbolito Dime tú La 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 Abbolito Dime tú O tener manzanas Necesito tres manzanas Que me van dando los arbolitos Y además 50 de madera Vale Seguramente nos irán pidiendo recursos Hasta que podamos Conseguir muchas cosas Y luego nos pedirá Madera seguramente Más adelante Más adelante Para conseguir hacer Un principio de... De base, ¿no? De casa, ¿no? No sé, tío Hay momentos que me va el... Parece que va bien el juego Y de repente Me empiezan estos... Tirones Esta especie de lag Que se me queda aquí el muñeco ¿Vale? Entonces no sé si cambiaré de... De servidor Que es lo más seguro Cambio de servidor El juego es una auténtica belleza Y no... Y ahora mismo No os he mostrado prácticamente Casi nada O sea, prácticamente casi nada O sea, prácticamente casi nada Tan solo estamos aquí en la ciudad Bramante, ¿eso qué es? ¿Cuerda? ¿Y eso para qué servirá? Vale Ehm... Dos de tres manzanas Menos mal que estoy aquí Porque si estoy por ahí fuera Lo mismo me vendría alguien Me podría matar Gui Winenen Winen 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 Buah, nivel 70 Ese me mete una leche y me mata, tío Winen No sé si es jugador o es un NPC del juego Pero bueno, vamos a ir recogiendo manera Bastones Bramante Paja Manzanas Bastón de hechicero Bastón de hechicero desbloqueado Ojo que ya podemos crear un puñetero bastón de mago Genial Genial, 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 chaval Vale ¿Me queda uno de madera? Uno de madera me queda, tío Mira, se ha puesto a llover Como mola lo que es Está muy guapo esto ¿Vale? Vale Bueno, 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 bueno Es que se vuelve loco el árbol cuando le metemos He visto un caballo, tío Bueno, pues vamos a conseguir nuestro bastón de hechicero, ¿vale? Y aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Seguramente Vale Y luego más adelante Espero subir Vídeo A lo mejor lo más seguro En otro servidor Y a lo mejor incluso con una casa ya Hecha, medio hecha o algo, ¿no? ¿Y eso que hay ahí qué es? ¿Eso qué es? Va, son hechicero y lo otro que me han mandado Hechicero, absorvedor, desbloqueado Arma mágica Para... Bueno, pues aquí vamos a dejar el tema Voy a sacar mi hada también Por supuesto Aquí veis que tengo ya mi bastón de hechicero Creo que si le bloqueo el hechizo absorvedor A ver Esta es la... esta es el hada, ¿no? El hada, nuestra guía de luz Nuestra guía guardiana La tenemos aquí ¿Vale? Que guapo chava con nuestro bastón de mago, de maga ¿Vale? Genial Preparación de un hechizo absorvedor Esto en un principio, pues eso, ¿no? Es ir haciendo todo esto Hay un caballo ahí Y ir consiguiendo todo esto Hasta que, digamos, estamos preparados Y nos pida manera para hacer nuestra primera base, ¿no? Está bastante guay, ¿no? El juego es una pasada Ya os digo, es... De los creadores de Ark Y es igual Solo que en un mundo mitológico, ¿vale? No en un mundo primitivo Sino en un mundo mitológico ¿Vale? Este es el hechizo absorvedor Que lo aprendemos, ¿vale? Auxiliar, carca, sombreros, guantes Así que, pues, nada Espero... Pues, a ver Contar un servidor mejor, tío O que vaya mejor el juego No sé Vamos a ver Tenemos siete de oro, ¿eh? Vale, mirad que guapo ya el bastón Que lleva una especie de... Círculo violeta Arrededor de magia Genial Bueno, pues aquí os dejo ya este juego, ¿vale? Aquí tenemos un caballito Vale Y espero que... Os haya gustado Esperemos seguir... Jugando Y que no haya tanto lag Tanto tirón Hasta luego, amigos Dark and light Hasta luego Hello, life